Hola, ¿cómo están? Soy el señor Agarro y estamos acá una vez más reaccionando y analizando contenido de The Warning. Y en este caso, la página, el canal oficial de The Warning de YouTube, sacó un montón de videos hace muy poco tiempo, hace minutos, casi una hora, donde hablan del álbum nuevo. Son videos muy cortitos donde hablan canción por canción. Yo apenas he visto cositas que han compartido ahí en otras redes sociales, pero he visto segundos de un solo video y quiero reaccionar a esto, a ver qué tal, si hay que analizar algo, lo analizamos, si no, pasamos y a ver qué dicen del álbum en general y de las canciones en particular. Está bueno esto porque, bueno, es algo exclusivo que han hecho para YouTube. No es una entrevista, lo hace The Warning, así que está bueno escuchar. Y son videos cortos que es algo rápido, entonces podemos analizarlos o reaccionarlos todos juntos sin que hacer videos individuales. Y este es el primer video. Voy a ir en... Lo subieron todo junto y está desordenado, pero empieza con, obviamente, intro. Y después yo voy a ir en orden de cómo están las canciones en el álbum. Pero en el canal de YouTube salieron así y salieron. Así que, pero voy a ir por orden de cómo está en el álbum. Vamos a ver qué nos dicen. Lo bueno, esto hay que decirlo, está subtitulado al español. Ah, ya se hablan en inglés, pero está subtitulado de forma oficial. O sea, no es autogenerado. Está subtitulado correctamente y eso se agradece mucho. A ver. A ver. Hey, we're The Warning. I'm Dani. I'm Pau. I'm Ale. And today we want to talk to you a little bit about our newest album, Keep Me Fed. But before we go into the songs, we want to talk to you a little bit about the album. Yeah, so Keep Me Fed is our fourth album. And it kind of encompasses what we were living while we were writing this album. We were on tour, it was a very chaotic time. The title kind of talks about this need that we all have today to constantly be fed with social media, entertainment, all the time. We just need to be there. We can't be bored for a little second. Over-stimulating, like, all the time. So it's about how we are, like, seeing this, but also how we participate in it. Like, we also consume the same thing, but we also feed other people with our art. Which is kind of what we wanted to say, like, with the cover, you know? Like, the whole table full of things and just, like, excess of food and everything. And we just kind of, like, interrupting, but at the end of the day, we're still there. We're still at the table, you know? So, deep, deep. Interesante. Un segundo. Lo dejo ahí para que... Voy a subir un poco el volumen del general. Ahí está. Lo dejo ahí. Y, bueno. Lo que comentan, creo que alguna vez ya lo han comentado, ¿no? De lo que se trata el álbum y es un concepto muy interesante de el consumo excesivo de todo. No del consumismo típico económico, ¿no? No, sino es el exceso de cosas que hay para consumir en general. En redes sociales, en nuestros tiempos bastante complicados. Un poco también, yo lo que hago, lo analizo como si fuera TikTok. Es como que esa cantidad de contenido que la gente ni siquiera asimila, pero lo consume igual. Porque te puede gustar más o menos TikTok. Podemos hablar mucho de lo que genera, lo que genera. Pero la realidad es que es un montón de contenido de muy poco tiempo que la gente consume sin casi asimilar nada. O sea, la mayoría de los que te dicen, sí, me vi y estuve una hora en TikTok. Y la verdad, no me acuerdo de nada de lo que vi, pero perdí una hora en TikTok. Y pasa un poco eso. Es como que el cerebro empieza a consumir una cantidad de contenido que busca y sigue buscando. Y pasa en todas las redes sociales porque TikTok es como el ejemplo. Pero Instagram lo imitó, YouTube también lo imitó. Y todo, muy poco tiempo de contenido. La calidad relativa generalmente no es buena. Y un montón, exceso de cosas para consumir. Y que es claro, ellas dicen, por una parte se critica eso y el álbum intenta hablar de eso. Pero también es una crítica, una autocrítica, porque todos somos parte de eso. De ese exceso de cosas que tenemos a disposición y que generalmente nos pueden hacer mal. Es muy interesante abarcar eso en un álbum de música. Y que se pongan ellas también como, no es que hablamos, somos las que criticamos, las rebeldes que criticamos y nada más. No, también somos parte y es una especie de autocrítica en general de esta generación y de estos tiempos. Eso está bueno. Eso me gusta. Bueno, voy a ir al próximo video. Voy a hacer una micropausa. Ustedes no se van a dar cuenta. Bueno, acá el próximo video, como dije, lo voy a hacer en orden del álbum. Es cuando hablan de Zig 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 Zig. A ver, ¿qué nos dicen? Porque nosotros acá ya analizamos la letra de Zig 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 Zig. Va a ser un temón muy bueno. Aparte tiene buen contenido en la letra. Una mucho para decir. Y el videoclip también dice bastante, está bastante bueno. Y a ver, ¿qué dicen ellas de Zig 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 Zig? Lo pronuncié muy mal, pero no importa. Entonces, Six Feet Deep es la track de focus. Six Feet Deep fue una de las últimas canciones que escribimos en el álbum. La escribimos con Dan Lancaster y Antrim the Lost. La escribimos en Monterrey, que fue muy divertido. Es nuestra ciudad. Es una canción sobre lidiar con alguien que tiene un complejo de espíritu. Y, como, venta de cómo frustrante puede ser que empiezan a los tipos de espíritu. de los pedazos y descargarlos en realidad por un momento. Es una canción muy divertida. Porque en un momento, nosotras escribimos y nosotras y nosotras. Y nosotras, nosotras. Nosotras. Nosotras, por supuesto. Por supuesto. Y yo creo que, vocales, este es uno de los canciones donde, como, me pusieron en una dirección diferente, en una buena manera. Es un desafío. Porque, en nuestra música, nosotras, nosotras, nosotras y nosotras. Y aquí, fue, como, dulce y hermoso. Y luego, en el coro... Sí, hay un rango. Hay un rango. Tengo que usar mi falsetto, también, en el pre... Ok. Acá estoy otra vez. Eh... Más o menos lo que habíamos comentado en el análisis de la letra, ¿no? Eh... Pero agregan un par de cositas interesantes, ¿no? De... No sólo... Eh... De lo que ya sabíamos que hablaba, ¿no? De la gente que se cree como Dios, pero si no... Eso que dijo Pau de... Bajar... Es como una... Esa canción sirve como también... Forma de... No sólo de... De... Eh... Estar como... Enojada con esa gente, o criticando a esa gente que se cree Dios, sino... Pegándoles para que bajen un poco la realidad. Eso está bueno. Es un... Es una... Una... Un concepto interesante. Y... Un poco también, aunque... Se deja entrever esto en el videoclip... Un poco también es... El pelear con tus propios demonios... De no es... De... No sólo contra ese tipo de gente, sino... Que uno no se vuelva ese tipo de gente. Y... Como dijo después... Creo que fue Dani... Eh... Un poco de desagogo... Porque claro... También es... Un poco de... Pegarle a la gente que le tira un poco de hate... A The Warning... Un poco o mucho... Pero bueno... Hay algunos poquitos que están... Que se crean ahí como muy superiores... Y están ahí tirando cosas... Y... Le dedicaron una canción... Así como le dedicaron en su momento... Narcisista... Te dedicaron... Cific Deep... Y bueno... No hay mucho más que decir... Mmm... Vamos con la otra canción... Porque... Vamos a hacerlo rápido... Porque como estos son videos muy cortos... Hay que hacerlo así... Bastante fluido... Pongo la otra canción... Y vuelvo en microsegundos... Acá estoy otra vez... Y... Ahora toca... Sick... Sick... Um... Esa fue la primera canción... Que nos lanzamos en... 2024... De este álbum... Sick... Fue una de esas canción... Que realmente... De la dirección... De todo el álbum... Um... Nos escribimos la canción... En 2022... Estamos acabando de terminar... Un tour de fall... Estuvimos muy cansados... Exhausted... We honestly didn't wanna... Do this writing session... We didn't wanna work that day... But... It was our first time... Working with Anton De Lost... Yeah... Which became our producer... For the whole album... And he wasn't answering his door... And we were like... We were about to leave... We were about to leave... If he doesn't answer... In the next five minutes... We were so tired... Leave... And I'm honestly so glad we didn't... Cause... We ended up working... On the whole album with him... It was just... Such an amazing songwriting session... We had... Instant Chemistry with Anton... And we loved... How Sick turned out... So... And I feel like it really... Um... Marked... The direction that we were gonna... Take this whole album in... We were exploring... Things... Like... Different things sonically... And... I feel like it opened up... A door... To really talk about... What was happening to us at the time... I mean... Sick is a song about... Fearing that you missed out... On something... In this case... It's missing out on... Life... Um... And having like... That space... To make mistakes... And just be human... And it's about like... Wanting to make those mistakes... And wanting to feel human... And just... Living life... Until it makes you feel sick... Um... Sick... Like the title... Actually came out... Because... Oh this is so funny... Anton... Kept saying the word... Being the millennial that he is... Kept saying sick... He says sick all the time... Oh that's so sick... That's so sick... So that's how the... Tatooine came to be... Sick was so hard... For me to learn... Really? We had very little time... To learn the songs... And since we were writing them... In like... Remote writing sessions... It's not like... I had my drum set... And I was playing in these demos... So I had to go back... And listen to the song... Like for like... Three times... And just record it... And like... Trying not to mess up... The drum patterns... Because they were like... Really... Um... Tight... With what you were doing... In the bass... And for this album... Like the recording process... Was so different... The first thing that we would record... Were guitars... Yeah... Then it was bass... And at the end... Then it was vocals... And then it was drums... So... I could not just like... Change... Stuff... If I like... Wanted to... Like... With fills and stuff like that... I had like... So much liberty... But with actual like... Kick... Drum patterns... It was like... They're tied to the bass... So... I could not just like... Um... Wiggle my way out of it... Like... I had to actually learn it... And I was so stressed out... But... It's a good song... Like... It's just so much fun to play live... It's impactful... For sure... Mm-hmm... Bien... Ahora vuelvo... Bien... Sick... También la analizamos acá... Eh... Bueno... La historia que contaron al principio... Ya la conocemos... Porque la han contado un par de veces... Pero bueno... Es interesante también ver... Eh... Que se sirvió para experimentar... Y... Un poco jugársela... Es así como funciona... Y... Eso de... Eh... Que la canción trata, ¿no? De... Estar... Con miedo... A... Que te estás perdiendo cosas en tu vida... Bueno... Eh... Para esto... Para eso sirven, ¿no? Estas canciones para... Darte cuenta que... Hay que arriesgar un poco más... Y que no te estás perdiendo nada... Están todas las puertas ahí... Eh... Y así... Como salió esa canción... Donde... Quisieron... Abrir una puerta... A experimentar otras cosas... Y... Y jugar un poco... A lo que salía... Bien... Terminó... Terminó saliendo así... Y... Y también es como una especie de catarsis, ¿no? Seguramente... En general... No solo hablando de la banda... Sino en general... De... Lo que podemos hacer con nuestras vidas... Cuando nos sentimos así como un poco... Enfermos... Sí... De... De no saber... Para qué lado... O... Qué estoy haciendo de mi vida... Las dudas que pueden... Que nos vienen a la cabeza a todos... En algún momento de nuestra vida... En sentirse inútil... Cuando en realidad... A... Hay mucho... Hay mucho para hacer... Y... Mucho para... Hacerlo... Y aunque... Vengan errores... Poder por lo menos disfrutar de eso... Por eso... Bueno... Sí que habla... Justamente es bien exagerada en eso de que... Diciendo... Quiero vivir como sea... Eh... Así que... Habla un poco de eso... Que puede ser... Eh... Obviamente... Es una exageración... Vivir como sea... Hasta el punto de hacerte sentir enfermo... Puede ser dañino... Pero... Viene de ahí, ¿no? De... Salir de esta frustración... De sentirse que no son nada... A vivir... Aunque... Sea con errores... Pero... Sabiendo que... Estás sintiendo algo... Bien... Interesante... Pero vamos a pasar... A la siguiente canción... O el siguiente video, ¿no? De... De este... Keep me fed... Track by track... Bien... Ahora toca... Apologize... A ver qué nos dicen... Las hermanas Villarreal... Sobre esta canción... Apologize... Nosotros estamos en sync... I know... Es que... Es que... Es que es como se pasa... Ok... Apologize... Es probablemente la primera canción... Que fue escrito en este álbum... Tecnico... Tecnico... Yo escribí el pre-chorus... Para la canción... En... 2016... Así que... A 29... A 29... Um... Tengo un pequeño... De la canción... Y... No podía usarla... En cualquier momento... En el pasado... Quiero hacer la mat... 8 años... Eso es increíble... No me gusta ese número... No me gusta ese número... Um... Pero luego... Empecé a escribir... La canción se llamaba... HUNGER... Sí... Um... Empecé a escribir... HUNGER... 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 Ahora vuelvo Bien, Apologize Interesante Cuenta más que la del proceso de esta canción Que todavía no la hemos escuchado en vivo Y creo que ya se la van a guardar Para el 2025 Como es una canción Que empezó Pau hace muchos años Y que terminaron acá Una de las mejores canciones del álbum Que incluso fue Hasta terminada En el mismo momento de la grabación Y sí, es una canción Claramente que tiene un montón de Cambios Y partes distintas Y es Realmente muy llamativa Y claramente Como dice Pau Que todos los fans la esperan en vivo Porque claramente debe sonar Esa canción en vivo debe sonar espectacular Y un dato curioso Dani dice que usa un slide Que es Para el que no sepa Yo tampoco sé mucho de música Pero el slide es el tubito Que te pones en el Para decirlo simplemente Para decirlo muy simplemente Igualmente es un tubito Que te pones en uno de los dedos Para hacer un efecto En la guitarra Y que ella nunca había tocado con eso Y que tuvo que aprender a tocar con eso No solo para el álbum También para cuando la toquen en vivo Así que eso va a estar Muy interesante Escuchar esta Apolo Jade en vivo De ser Va a ser una locura Porque tiene tantas partes Ese tema Que Y dice Bueno Pau dice que grita otra vez Con Apolo Jade bien fuerte Bueno Es Es una canción Creo que A todos los fans Le ha gustado mucho Y es una de las Creo que De las mejores De este Nuevo álbum Vamos Digamos Para la próxima canción Porque faltan un montón todavía Ahora vuelvo Microsegundos Ahora es el turno De ¿Qué más quieres? A ver qué nos dicen De ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Es el record de español En este álbum Es siempre muy emocionante Criar canciones en español We are Mexican We were born and raised in Mexico We still live in Mexico You see us speaking English right now But we usually All the time We just speak in Spanish Correct But funny enough We don't write that much in Spanish It's really hard To write songs in Spanish Fun fact And we're very picky with it Like once we Yeah Yeah We want to have A good Spanish es just a A very Um Complicated language I'm going to say it Like we just have so many words For everything y son muy largos pero mis canciones favoritas son en español porque es un lenguaje así que intentamos hacer un punto de tener al menos una canción en cada álbum y para esta canción ¿Qué más quieres? en inglés pero estuvimos escuchando a la canción de español en español y así que reconocieron las líricas la semana que tuvimos que grabar no incluso la semana, la día la día lo hicimos por tanto porque escribiendo en español es difícil pero mi mamá nos ayudó a escribir la canción es genial no es una música, pero ella puso con los líridos de español ¿Qué más quieres? en inglés es básicamente basado en la tiktok frase casa que keep girlboss es sobre manipulación a alguien es una canción muy divertida pero algunas personas me dicen, ¿cómo me relacionan con esto? es tan divertido es un poco divertido y cuando jugamos la primera vez en México y escuchar un gran público que más quieres? es increíble y nosotros estuvimos en un tour en Europa y estar en la República o en Alemania y estar en la gente y estar en la gente y estar en la lengua de español 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 y también y estar en la lengua de español y estar en la lengua de español y estar en la lengua de español bueno, creo que también son cosas que ya han dicho antes no voy a entrar más en ninguna polémica de por qué escriben en inglés o en español ya para mí eso es completamente absurdo que escriban en el idioma que quieran porque si si hacen una canción en euskera va a sonar bien igual entonces me da lo mismo eh así como las bandas de gran parte de Europa que no que no tienen idiomas nativos inglés que no hablan inglés en su idioma nativo y que hacen la mayoría de sus canciones en inglés nadie les dice nada bueno acá es exactamente lo mismo ellas se le no orgullecen de poder escribir aunque sea una canción en español y que en Alemania o en Inglaterra o en cualquier otro país de Europa que no hablen español canten en español y eso es lo que tenemos que mirar no todo lo demás eh bueno ya haremos el análisis pues todavía no hice el análisis de qué más quieres así que ya ya lo haremos para más ver profundamente de lo que trata la canción el videoclip está bastante bueno eh bastante interesante la historia rarita ahí que cuenta media oscura eh y bueno habla un poquito de lo que la canción es medio una esa manipulación ¿no? que puede haber por ahí pero lo hablaré más adelante en los análisis de las letras que hay un par y tengo que hacer más pero vayan a verlos los que están eh pasamos pasamos porque para que no se haga tan largo el video eh y bueno todos creo que los músicos en general coinciden que escribir en español es más complicado porque es un idioma complicado eh eh yo soy un poquito escritor no quiero decir que soy escritor porque no he vendido nada ni he publicado nada pero he escrito cosas y es un idioma fantástico el español que tiene un montón de posibilidades pero es complicadísimo el inglés es mucho más simple en un montón de cosas eh eh sobre todo en como ¿no? como se forma la eh el lenguaje en general en como los escribe es más simple no es que sea una una lengua simple pero es más simple escribir eh para el que sabe ¿no? porque si yo me pongo a escribir en inglés ahora no sé pero porque no sé inglés pero y escribir en español es fantástico por la cantidad de posibilidades que da pero también eso es una una es un es son dos como se dice es un riesgo también así como puede ser muy bueno también es un riesgo porque puedes escribir cosas que después son tan complejas que a nadie le guste y no tiene ningún sentido y eso llevado a una canción que escribir una canción es completamente distinto a escribir algo eh literario literario eh porque hay que tener en cuenta un montón de otras cosas eh bueno bueno The Warning tiene tres canciones en español y son las tres bastante buenas eh ojalá escriba muchas más canciones en español ojalá si un día quieren hacer un álbum en español decisión de ellas eh pero siempre vamos a tener una canción en español de The Warning ellas ya lo han dicho alguna una por algún por lo menos eh y bueno simplemente eso y no mucho más dato curioso ya lo dije mamá The Warning estuvo ahí colaborando y lo loco que la 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 tuvieron que hacer la la letra en español casi en un día así que gran trabajo eh microsegundo de pausa y vuelvo nos toca mor a ver qué nos dice qué nos dicen qué nos dicen las chicas de The Warning de mor subtítulos está bien si mor oh my god so this was the first official single of this new era yes already a year ago that was a year ago I remember we really said we were super nervous yes because out of the whole album this is like kind of like the pop-iest one yeah in all of it it lives in that pocket of very of like pop rock-ish it's very dancey-ish it is dancey it's really funky it is funky the patterns that I'm playing on the drums funk it's funk like the bass the harmonies that we're doing are very funk related as well like very disco-y 70s for sure so we were scared of how people were gonna react to it I feel like it had a good reaction it did people took it like it's very different from what we usually released so I feel like people were kind of like do I like it do I not but now people like it but when we play it live actually oh I love playing that song live it is such a hard hitting song and there are various now that like a year has passed we play it live and it starts and people go absolutely insane we wrote more with Anton Delost and Nico Rubio it was one of those times one of the I feel like it's the only time where we've had another songwriter in the room who can also speak Spanish yep so that was so different for us it was really fun and more is about wanting more in life and just like looking for that constantly and I play the cowbell on the song that's true and actually it is one of the hardest parts like the whole album I struggle so much to like actually like be in the pocket I can see your face I mean concentrating playing that loud I'm usually just staring at the cowbell that was like I think that was the first song I recorded on my face and it was so different cause Anton loves like doing slides and bends and stuff like that Anton and his slides and I because Danny recorded like guitars first I had to match every slide and bending Danny did perfectly and it was so hard I remember I was in that booth for like two hours recording the back and focus cause there's just so many layers so many layers but honestly it turned out great I love the really good harmonies on this song I love them who's ready to hatch some cool salto la publicidad pero rápidamente volvi y frené ahí dejé los subtítulos porque me me gusta que hayan mencionado eso la misma paulina dice que al principio dice more era un poco más pop después dice pero realmente es funk y creo que sí no soy experto en géneros pero es lo que he escuchado de muchos que saben y que tenían miedo de cómo ir a reaccionar la gente después la gente los haters andan con que ahora el álbum Clara de Warden hace pop pero son ellas son las primeras que saben que el que es lo que hacen y que no hacen y como el humor la conocemos ya hace bastante tiempo fue el primer sencillo que sacaron del nuevo álbum ya 2023 y tenían genuino temor de cómo iba a reaccionar la gente ante una canción que era distinta a lo que venían haciendo pero la canción es muy buena tiene unas claramente esos como dice Dani es bailable y eso está bueno también y que puedan variar un poco en el género también es bueno me parece que encasillar podrían haber seguido haciendo lo mismo durante 20 años y que íbamos a decir después ah pero The Warning hace siempre lo mismo me ha pasado me ha pasado y me pasa con algunas bandas que son no voy a nombrar ninguna para no hacer ningún para no abrir ningún debate pero me pasa con algunas bandas que escuchas una canción nueva y decís pero esta es igual que la que hicieron hace 10 o hace 20 o sea puede ser buena no sé pero es que no me genera más nada The Warning en este álbum se la jugó a probar cosas nuevas y eso eso ya eso se valora muchísimo y aún así no puede haber salido malo puede haber salido bien alguno no le gustará y está bien que no te guste pero hemos visto claramente una evolución muy grande en el sonido de The Warning en este álbum con grandes grandes canciones Mor es una novedosa que sí es una canción más funk puedes llamarla más pop si querés tiene esto del sencerro tiene un montón de cosas novedosas en vivo suena muy bien es una es una canción disfrutable y está bien no hace falta que no se hagan heavy metal en todas las canciones no hace falta no hay que hay que salir un poco la gente tiene que comprender también que hay que que el artista también tiene que salir de su zona de confort porque si no no crece en absoluto capaz que el quinto álbum de The Warning sea más heavy no lo sabemos vamos a ver cuando sale pero o capaz sea otra cosa o innoven otra vez o pero darse la oportunidad de probar otras cosas salir de su zona de confort y ver otro mundo musicalmente tanto para ellas como para los fans que la escuchamos me parece genial y me parece que es sano que se haga porque todos aprendemos un poquito bien eh pausa micropausa y el otro tema es que es una palabra tan difícil de pronunciar para que no hable inglés es que hay es es lo que van a hablar ahora así que veremos que dicen porque que tema que temón esta canción escapism 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 es escapism escapism y escapism 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 Y queda muy bien, es una canción muy oscura porque justamente no la he analizado todavía acá, pero habla de querer escapar de la realidad. Es algo pesado, oscuro, difícil y es interesante, ya analizaremos las letras. Y bueno, es una canción que parece que les gusta mucho y donde es bien hacia abajo, bien oscura en ese sentido también. Las voces están hacia abajo, todo es como más creepy y queda muy bueno en una canción hacer algo así. Esos soniditos así bien de peli de terror, la verdad que quedan espectacular y es un gran tema. Es un tema para hacer mucho pose y saltar y eso, pero impacta bastante las versiones en vivo que hemos escuchado. Todo es como wow, por su peso de oscuridad que tiene. Y bueno, muy divertidas las chicas, como siempre, contando sus historias. Pasemos a la próxima canción para que no sea tan largo el video. Satisfied. A ver qué nos dicen de Satisfied. 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 Y la verdad que, a la verdad que nos damos, podemos hacer y darle. Y este persona o este entidad, no sé, lo que quiera que sea, no sea suficiente. No importa lo que sea. Nosotros nos damos. Así que nos damos. Entonces, compartimos historias y experiencias y nos conectamos instantáneos. Para mí, me sensaba muy nostalgic. Porque comenzamos a tocar, porque de la película, de la película rock band, y esto es una canción que me siento que me iba a escuchar en la película rock band. Sí, por suerte. Yo también he played it when I was young. Para mí, es el perfecto b-side. No sé cómo explicarlo. No sé, no sé, lo que me gusta. El vibe de mi canción es tan bien. Y puedo ver la pantalla, ¿sabes? Ya, yo puedo ver la pantalla. Después de la canción, y luego... Y luego de la pantalla. Y luego de la barra que la guitarra tiene. Oh, wow. Esta canción es realmente muy complicado a tocar. I have to cross my arms with what I'm playing and sometimes I hit myself because I don't calculate, like, how high my stick is going. But the pattern that Ale's playing on the bass and the pattern I'm playing on the drums, it's exactly the same, literally throughout the whole song. So when we don't play correct me on time, it sounds so bad. And when we're not grooving, it sounds pretty bad. It's a hit or miss. But we're rehearsing it right now. We're putting in the work. And it's very satisfying, ha, 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 when, like, we do the breaks correctly. Also, the harmonies on that chorus are the best harmonies on the whole album. Like, they're just so good. Because it's a very, like, it's a separate melody, basically. Like, it's not your typical, like, it's not the fifth or, like, the third. It's a moving melody. And it just pushes that chorus to a whole new level. I love it. Yeah, I love it. Well, I think that... No, there's a lot to say, because we know that Satisfied is a a demon of the top of the album. Order wasn't this Interesante, no? Eso de lo que más o menos trata, no? De querer mantener satisfecho a alguien o algo Me gustó que haya dicho Que no haya, Que no haya hecho o que haya como expandido a quién va dirigida la canción en particular. Y lo que yo a veces analizo en las letras, no es necesariamente que sea una persona que le habla a otra. Paulina dice, es una persona o una entidad, da igual, porque da igual. Cada uno lo interpreta como quiere eso. Bueno, porque puedes estar hablando a una persona o a un concepto más grande. Eso está bueno que lo haya dicho así, me gustó. Y bueno, después es que la canción es muy buena, yo creo que la hemos escuchado bastante ya en este punto y no hay mucho más para agregar. A ellas les gusta mucho y tiene grandes, tiene cosas muy buenas, tiene momentos muy buenos. En vivo suena muy bien. Y ya, creo que no hay mucho más para decir. Sigamos, sigamos, porque así va a ser un video larguísimo, así que sigamos. Burnout, a ver qué nos dicen de burnout. 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 Okay. Okay. Burnout? I feel like we've all had experiences when you're with somebody, working with somebody, like school, friendships, relationships, whatever. Team projects. Um, where somebody's just not pulling their weight and you feel like this person is just dragging you down all the time and you have to, like, constantly try to convince them to, like, be okay. It's what you would say. Okay. This song's about what you would say to that person who just, like, writes their name at the end of a project. And gets the whole thing and did, like, nothing. I love that we say that as if we had a lot of team projects. I know. We didn't. I know we didn't. As if we haven't been working for, like, the past 10 years. But, um, it's just about venting. Like, it was just such a, at one point of the song, we were doing the bridge. And we were like, how mean can we be? Like, we wanted to be mean, but not too mean. Like, how do you find that middle ground? I feel like Anton was kind of, like, when we were writing that, he was like, why are you, why do you have so much material? Like, where are you getting this inspiration from? Yeah. We wrote this song with Anton The Lost and Sam Hollander, which was very different, because Anton was in the room. He was in Monterrey with us in pre-pro. And Sam was on Zoom. But, yeah, it was one of those songs that immediately after we wrote it, we all loved it. Like, we all loved the song. When you walk out of a room saying, like, that's a hit. That's a good song. Like, sometimes you walk out of a songwriting session, you're like, it could use some work and it'll get there. But, like, this song, we just wrote it and we all loved it. Like, we didn't change anything from that writing session and we were like, we all loved it. We all, like, we're listening to it the whole day afterwards, so. I loved it so much. It's so much fun. Yeah. It's like a movie soundtrack type of thing. Yeah, that's how I see it. Like a Teenage Coming of Age movie. Yeah, like the intro. Yeah. Yeah, somebody's burning their car. Especially with the... The bridge. It's just so much fun. I love it. Yeah, I'll go. Well, I'll go. I'll go. Interesante, ¿no? The significado, más o menos, of the song. Ya analizaremos la letra en su momento, pero... ¿Qué le dirías a esa persona que se lleva todo el crédito por un trabajo que han hecho otros? It's interesting, ¿no? Eso nos ha pasado a todos, ¿no? A veces hay gente así. Incluso a veces nosotros hemos intentado zafar porque el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra, a veces uno intenta zafar de cosas. Y a veces un amigo te hace, te pone abajo de la lista. Tal vez no le hiciste daño a nadie. Pero hay gente que intencionalmente está ahí buscando en muchos aspectos de toda la sociedad, la vida, en el trabajo, donde sea. O sea, estar ahí mientras los que se queman no son los demás. Y bueno, es interesante que se... Y eso de, dice Pau, ¿no? De qué tan malo sos o que no... Ese punto medio de poder ser tan malo o no tan malo diciendo algo es interesante. Y decía, ¿no? Que el productor entonces se sorprendía desde... ¿De dónde sacan tantas ideas para hablar de estos temas? Porque es verdad, son jóvenes, pero tienen un montón de... En la cabeza un montón de material y contenido para escribir canciones espectaculares estas chicas. Entonces, y bueno, también es un gran tema y es verdad que es, como dicen, es... Bueno, muchas canciones de The Warning me las imagino como parte de una banda sonora, de una serie, de una película. Porque no, ese burnout puede ser, pero hay muchas otras que también podrían ser parte de una buena serie, de una buena película. Ojalá. Ojalá, ojalá algún día, porque siempre es interesante escuchar las canciones en un contexto distinto, ¿no? Porque a veces hay miles, miles y millones de canciones y hay algunas que capaz que ni sabés quién las hizo, quién las escribió. Pero aparecen en una película, en un momento especial, bien... Una banda sonora bien colocada en un momento de la película que le da que no solo mejora la película, sino que te queda la canción ahí marcada. Y a veces hay momentos que parece la película una cosa medio absurda, ¿no? Una escena, acción medio absurda y te pone una canción que parece que nada hay que ver, pero queda espectacular. Y bueno, eso es la magia también, ¿no? De los que están ahí planificando eso. De warning yo creo que alguna canción va a tener de banda sonora en algún momento. Y ojalá que el que haga esa película o serie elija un buen momento, porque también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Porque si la canción pasa de largo y nadie se da cuenta, no tiene sentido. Tiene que marcar un momento y como dijo Pau, alguien prendiendo fue un auto y que se escuche la canción de fondo. Bueno, puede ser un buen momento. Sigamos. Ahora es el turno de Sharks. Tiburones. A ver. Y a bass synth. Y yo iba a decir, ¡bim, bim, 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 bim. Y, like, for me, that sounded like Sharks. So Sharks is about being judged all the time and being damned if you do or damned if you don't. So it's like, like, the tagline is, don't bleed. So basically it's like they're telling you you can't bleed, but they're biting you. They're sharks, so you are gonna bleed, but it's like you can't ask this of me if you're biting me. And if you bleed, you make mistakes. They'll find you. It's a very angry song. Oh, I sing on this song. Oh my god. You do? Yes, I sing the verses on this song. Technically I was gonna sing the whole song and then we played, we were touring this whole time cuando grabamos esto. Y estaba muy cansada después de cada show, porque cantaba cada vocal de la banda de la banda de la banda. Ale también cantaba algunas, pero la mayoría de las dos. Y no estaba en la banda de 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 la banda. Y yo estaba como, ¡En serio! En este álbum no voy a cantar la banda de la banda. Pero tengo los versos. Y la guitarra de la banda y la bassa son muy difícil de tocar y cantar la melodía que está en el lugar. Así que yo estaba la única que podría cantar la banda de 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 la banda. ¡Good cosa que tenemos tres cantantes! ¡Yay por la banda! Y si, en este álbum es un poco más difícil de tocar. Y en este álbum, me parece que puede hablar para ambos, o incluso para nosotros, o incluso para nosotros. ¡Being on time! Es un álbum muy difícil. Es muy difícil. Es una canción más difícil de tocar para la banda. Es una de mis favoritas en la banda. Es así. No, 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 no. Es un álbum muy difícil de tocar. de metal metal heavy rock y jugar eso porque verán a tres chicas ir a la escena y luego abrir el piso te está atacando y acechando todo el tiempo y no podés sangrar porque son tiburones y en cuanto sangres va a ser peor quiero analizar esa letra el concepto así ya me parece súper interesante después interesante el dato que da Pau ¿por qué Pau no canta tanto en Stalbum? porque está cansada de cantar canciones ella sola porque toca la batería es que es lógico por eso no hay tantos bateristas que canten porque es muy difícil primero tiene que usar un micrófono que va que no sé cómo se llaman pero va aquí no es lo mismo para nada nunca va a sonar exactamente igual que un micrófono como este no porque este es un este es muy malo pero un micrófono de pie no puede tener un micrófono de pie por la cantidad o lo grande que es la batería y que porque seguramente un micrófono de pie se caería habría un montón de problemas entonces tiene que tener sí o sí este de acá no es lo ideal pero seguramente es un micrófono buenísimo pero aún así no es lo mismo y claro termina se terminaba muy cansada después de hacer canciones ella sola cantando es normal porque tenés que estar tenés que sincronizar un baterista tiene mucho para hacer y encima cantar es que terminás claramente exhausto por eso en este álbum lo cuenta Gapau decidieron que ella no cantara entera una canción Shark es la que más canta y son fragmentos de la canción donde puede hacerlo mejor y si lo otro le queda a Dani y bueno y también se alegran de que las tres podrían cantar y turnarse si llega el momento y bueno es Sharks es un es un gran tema y y si no sé lo de Abra en el Pit no lo hicieron con Sharks en el en el recital no que lo hicieron con o si fue Sharks o fue Evolve no fue Sharks es verdad creo que si al final lo aplicaron si fue con Sharks es genial que lo que esto que soñaron acá porque esto lo han grabado antes de estar ahora en Europa en esta gira nueva porque esto por lo que han dicho esto después de la gira de junio si de junio salida del álbum ahí y abril no perdón abril no estamos en julio bueno si sería si hicieron dos giras en Europa esta es la segunda no la que están haciendo ahora esto fue antes de esta y pensaron acá en eso de Abra en el Pit para que la gente empiece a hacer el el lugarcito para hacer el pogo bien salvaje bien heavy metal en los recitales de heavy metal y lo hicieron con Sharks y lo pensaron acá y lo hicieron realmente el otro día lo vimos en el Wacken en Alemania genial Sharks un gran tema y si suena puede sonar como tiburones pero es interesante el concepto también de la canción que ya analizaremos porque me dieron me dieron ganas de analizarla pero tengo que ir en orden y no lo estoy haciendo mucho pero ya voy a volver tengo que seguir porque se hace un video largo el infierno que llama sueño a ver que nos dicen las hermanas de Villarreal de esta canción ¿cómo te llamas un sueño? es de ser Belly of the Beast oh my god oh my god segundo que me olvidé de poner los subtítulos ahora sí ¿cómo te llamas un sueño? es de ser Belly of the Beast oh my god oh en el Belly of the Beast no Belly of the Beast eso es verdad eso es verdad es una canción que nos chastamos entonces ¿cómo te llamas un sueño? fue la última canción que escribimos en nuestra escribida de la escribida which by the end of that writing trip we were exhausted exhausted we had no more ideas my dad would tell us like you have no idea how much it hurts me to pick you up after every day and seeing like the life drained out of you like you look so tired and we were and we rode it with Dan Lancaster and Curtis Peoples okay so we met Dan when we were touring with Muse Dan plays keywords for Muse right now on tour and he was like we should ride together and we were like people say that people say that just to like strike up conversation but he was actually like booking it with us he was serious we were like oh for sure so we went with him to the studio and we wrote that song and we were talking about that push and pull of like how grateful and thankful we were for everything that we were doing all the opportunities that we were getting how much we were growing and how much work that like we had that's that's great it was such an amazing thing but also how incredibly exhausting it was and how tired we were and the lack of space that we had within our like our jobs to speak about it to like actually process that tiredness because touring is amazing that time you're on stage connecting with people and sharing your music amazing I live for it it's fantastic but when you're off of that stage and you're sharing a bus with 15 people and there's no shower sharing showers with 15 people you only eat sandwiches for breakfast lunch and dinner for two months you're tired it's not glamorous your body's telling you like please and you're so exhausted like your body does not work you're not sleeping well you're not eating well and when you talk about it people are like you're so ungrateful I would die for that and like we're dying for it like we're putting in that work we love it but it just opened up this space for us to like talk about like sometimes the things that you love and you work so hard for can also like affect you affect you emotionally and like could like make you tired which is part of life I feel like you can find that pocket like within a lot of different areas so it's just about venting about that and it's a very like epic song Dan I don't know how he does it he's so meticulous with his writing but he was like I want to make something that like you can sing in a stadium like you can chant and now when we play live that is the song like you can see people crying too like that that is the like emotional culmination of the whole show and we love it because especially when you feel like that you know and having that space you just like listen to the song and feel it out you know I love that me encanta todo lo que dijeron porque Helly Badrin es claramente una canción a mi me gusta mucho es una canción super de catarsis justamente hablábamos de la salud de Dani es esto lo acaban de decir no están cansadas de estar arriba del escenario se cansan como a cualquiera le pasaría de vivir dos meses arriba de un autobús con 15 personas y con todo lo que conlleva eso lo cual es lógico y todo y si eso puede afectar no solo mentalmente sino físicamente eh y Jericho Nadrín es un canto catártico es que dicen genuinamente que hay gente que llora con esta canción porque claramente puede en su vida puede tener repercusiones escuchar esto y poder cantarlo y soltarlo es un poco un poco de liberación y también le debe pasar a ellas es el la canción se llama el infierno que llamamos sueño es es muy interesante y quiero analizar la letra en su momento también de todas obviamente pero es que es una canción que habla mucho y está buenísimo que hayan escrito sobre esto me parece genial que hayan hecho una canción sobre lo lo que nos generalmente no se escucha de un artista que es si aguante el escenario somos geniales bla 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 eso lo escuchamos siempre ¿no? pero no escuchamos todo lo que no les gusta o lo que cuesta tanto o lo lo cansado que puede ser lo 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 agotador que puede ser que hayan hecho una canción que se enfoque en eso y que sea un canto de catarsis me parece espectacular y es a mí me gusta mucho es una canción donde se demuestra eso en todo el tema porque es una canción donde no sé Dani pega donde su voz está espléndida donde va para bien alto es como una liberación entonces suena la canción te genera también eso sin necesidad de entender la letra de gran tema y sigo porque ya vamos por una hora de video consume una de las mejores canciones en el álbum pero vamos a ver qué dicen las hermanas en el álbum mantén me fed el título viene de la canción consume oh my god en realidad nos curamos en la canción que fue como espera solo quiero decir algo mi mamá estaba tan desesperada voy a hacer pausa porque quiero volver porque no quiero creo que me hice un pestaño y me perdí algo importante de la canción consume find the lyric oh my god actually we curse on the song which was like wait I just want to say something my mom was so disappointed you have no idea my father was disappointing as well but like he embraced it he was like you know what if you like take out the word it's not as impactful and we're like yes but my mom every day she's trying to change the lyric why don't you say greedy little sucker or like trucker you can find something else and I'm like mom you will have to live with this I am so so sorry but okay consume is about participating in a cycle of overconsumption and complaining about the system and like this cycle that you live in but you also feed it like you're also there doing the same things that you're complaining about but we wrote the song in Canada we were on tour with 3D's Grace um Ali you were sick you had a fever you had a stomach flu oh I was I was I felt like I was dying I remember you knocked on my hotel door I was like Dani you want to write with me yeah and um there was a hockey team I could hear them screaming running through the like through the halls and making so much noise and I was like you know what screw it I'm also going to be making noise I will be writing this song so Dani and I sat with my little midi keyboard which I was dragging around Canada for a whole month and I was like I need to use it like I'm going to force myself to use it I'm going to use it that day and we started writing Consume it has also like the weirdest solo I've ever played but I love it Consume is a song that makes me dance but makes me question like myself like what am I doing like oh my god it's like existential dancing yeah exactly it's like this is so real but I'm dancing when we play it live I have a feeling it's such a jumpable song I hope that people will jump to it very interesting well more or less of what means the song we know we know we know it's more or less it's more or less what it's about the album it's of the consumption to live in that circle of consumption excessive and being part of that but it's very interesting of the context this song wrote Pau and Danny and then they said that the songs wrote others we have seen that a lot of the album were they in collaboration with other people and it's a song I think it's one of my favorites I don't know if it's the most but it's one of my favorites and it's interesting the fact that they have used a bad word they said that the mother was very decepcionada by that but it's that it's it's to give a reason to who of the Pau Danny said that wrong word but it's it's good it's good that that it's a lot of it's a lot of it's a lot tonto there are songs that are incredibly good in every one of those countries there are artists that write songs very guarras I don't know in Argentina I don't use that word but I don't understand there there in the world the music poner esa 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 palabra en esta canción me parece que es super aceptable más que bien y le da el peso que tiene que tener esa frase el decir el decirte pequeño hijo de es que queda bien queda poderoso es lo que le da mucho más poder a esta canción que haya ese insulto esté le queda perfecto si hubiese sido una palabra es lo mismo pero una palabra más suave hubiese quedado bien pero no tendría el peso perfecto que tendría la canción y es realmente un temón espectacular porque tiene el estribillo es espectacular se tiene momentos buenísimos la verdad que consume es un tema de los mejoras de the warning pero voy a frenar y ahora terminamos ya porque ya queda la última canción que es automatic son porque se va largo esto así que bueno vamos a darle un cierre automatic son a ver qué nos dicen de este tema y el último automatic son ok automatic son it's the last song we wrote for the album and it's the last song rightfully so we had no idea what we wanted to talk about but we have the riff yes and we have the melodies for the whole song we just didn't have lyrics we wrote the lyrics like different sets of lyrics like five times yes we did the verses like five times and I don't know why but we were looking for a tag line we were looking for like a one line or chorus automatic sun is about missing somebody on the warmth that they give you and like this gravitational pull that they have they're just an automatic sun literally um auto we have the phrase automatic sun before we had the meaning of the song so everything was just built around what each of us were perceiving automatic of the whole album they're so good this is one of my favorite songs this is such a fun song to play live it's great when we do the pauses correctly when I do the fills flow like butter Jesus Christ we just look at each other and we're like like you feel it and you know I vividly remember being in the studio and just listening back to it once we finished the demo it hitting that outro and we all just look at each other kind of like oh yeah we did it we did it this is the perfect closing to the album and it's I think one of my favorite bridges as well it is definitely like a very interactive song as well so playing it live hopefully it just keeps being better and better and better because it is my absolute favorite to play bien automatic son de las canciones favoritas de ellas mismas interesante que se haya que haya surgido la 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 frase ¿no? el solo automático y que de ahí ya se hayan derivado una letra entera de las personas que son un solo automático y que te generan calidez y buena compañía cada vez que están cerca o cuando las recordas y bueno creo que ya esto ha terminado porque no hay mucho más para decir de este fantástico álbum me alegro que hayan hecho esto porque son videos cortos y donde se nada podemos verlas a ellas y escucharlas hablar un poco de este álbum lo cual está muy bueno y tener siempre alguna cosita más nueva para analizar y bueno más contenido de warning siempre está bien eso es lo importante más contenido de warning una hora casi nueve casi diez de video larguísimo pero no importa porque no quería hacer videos de cinco minutos analizando esto video por video para youtube capaz que era mejor pero la verdad que no tenía ganas quería hacerlo todo derecho y acá está esta es reacción análisis de esto me gustó mucho esta onda aparte con el estudio de fondo me parece genial y y esto es todo nos vemos la próxima con más acá en el canal señor arrobo suscripción me gusta comentario hasta luego